El más urgente a día de hoy es Telemadrid, es la reforma de Telemadrid, que creo que va a ser un, si somos capaces de ponernos de acuerdo, que creo que sí, que hay buena voluntad por parte de todos los grupos, va a ser un antes y un después en la cadena. Se va a intentar, o es lo que estamos planteando, una despolitización total del ente público, es decir, romper la correa de transmisión entre la política y la gestión del ente. Eso que a priori parece fácil y de sentido común no es tan fácil cuando, por un lado, tenemos a un partido popular que ha controlado la cadena durante 20 años y, por otro lado, un bloque PSOE-Podemos que lo ven tan cerca, ese control, que les cuesta renunciar y darse cuenta entre todos que se acabó lo de meter las manos en la gestión de la televisión y que, si queremos tener una televisión pública de calidad, hay que salir de ese ámbito y dejar que sean los profesionales los que actúen.